Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Hernández y estamos en Caribe Empresarial, en la sección FOPA, donde hablamos de algunos de los aspectos más importantes de la moda. El tema de esta semana es, por supuesto, relacionado con el Super Bowl que se vivió la semana pasada y que, bueno, es uno de los eventos más importantes, sobre todo en Estados Unidos, es un evento del que todo el mundo está pendiente, tanto por la parte deportiva, evidentemente, como por el show del medio tiempo. Siempre un espectáculo impresionante, pero siempre criticado y polémico porque es un evento en el que al tocar música de cierto estilo, pues obviamente los fans son felices, pero la gente que no le gusta ese estilo está brutalmente enojada. Y al mismo tiempo, dentro de los invitados, bueno, ha habido una cantidad impresionante y con unas diferencias bárbaras, que normalmente la gente, los de pop, hacen espectáculos mucho más lucidores, mucho más como un concierto, mucho más con toda esta parafernalia que tiene que ver con el concierto de luces, de fuegos artificiales, de efectos, contra a lo mejor los de los rockeros, que son solamente como más fuegos artificiales, más pirotecnia, contra los, esta ocasión fue rap, los raperos, ¿no? Que de show la verdad es que no es mucho lo que tienen, pero lo que es el espectáculo son ellos. Y siempre, por supuesto, en la moda, yo digo que el evento, los eventos de la moda más importantes, que siempre son en marzo, que son los Grammys, los Oscars, todos estos premios grandes, para mí que la temporada de moda empieza con este evento. Empieza con el Super Bowl, porque siempre estamos pendientes de quién va a estar y de la gente que va a estar, qué es lo que se puso. Y de ahí se continúa, se continúa hasta que termina en mayo con el evento de la gran gala del Museo Metropolitano de la Moda, ¿no? Y es como esos meses entre febrero y mayo, en los que la moda se viste de súper, súper lujo, en alfombras rojas, en red carpets, en todo lo que puede existir que tiene que ver con la moda, ¿no? Aquí el FOPAD tiene que ver con esta polarización que tenemos en el mundo ya, en todos los sentidos, por todos lados, y de cómo habla la gente sin saber y sin conocer de un tema, ¿no? Puede que te haya gustado o no lo que te han puesto, puede que seas fan o no, como lo hemos ido de los conciertos o de los espectáculos que han habido desde un Michael Jackson hace años, que después hubo grandes épocas, espacios en blanco, en los que, bueno, fueron medio equis, pero no es que han sido equis, es que han habido unos tan, tan, tan espectaculares, el de Madonna, el de Lady Gaga, el de Katy Perry recientemente, ¿no? Como de los últimos. Por otro lado, pues eres fan de los latinos, el J-Lo, los fans, tiene mucho que ver con a quién va dirigido el espectáculo. En esta ocasión fue dirigido a los raperos, que la verdad es que en México no son tan, tan famosos, no son tan populares, y el rap mexicano es muy diferente al americano. El americano tiene mucho más protesta, tiene mucho más otros sentidos que tienen que ver también con raza, con religión, con política. La mayoría de los raperos buenos, influyentes, grandes, son gente de color, afroamericanos. Está un Eminem que anda por ahí como colado, pero que siempre tiene que ver con esta causa. Hubo mujeres, hubo como un poquito de todo, pero el look es lo que nos atañe, ¿no? Entonces, el no estar familiarizados con un estilo, con un look, o el que personalmente no te guste, no tiene que ver con la parte de atacarlos, como ha sido con esta reciente ocasión, en la que se ha hablado, pestes y horrores de los cantos, cantantes, como el espectáculo, como lo que traen puesto. Y lo que tendríamos que entender es un poquito de dónde viene lo que traen puesto. Lo que traen puesto tiene que ver con una tendencia muy fuerte desde hace años, que se llama athlature, que tiene que ver con la mezcla de lo deportivo, con el estar en tu casa, con la comodidad. Y es lo que vemos, y que obviamente los raperos se ve como en exagerado, con cuajados de cadenas, de collares, la gorra, números, señales, todo lo que tiene que ver con lo deportivo, pero en esta parte del rap, en esta parte como musical, como perfectamente identificable. En Estados Unidos hay comunidades. Y otro punto bien importante aquí tiene que ver con la desaparición de todas estas culturas populares, de toda esta gente que se identificaba a través de la música, a través de lo que traían puesto, lo que llamábamos las tribus urbanas, las tribus sociales, con el aparecimiento ya fuerte de las redes sociales. Las tribus urbanas, que son estos grupos de gente que se reconocen por los gustos, a través de lo que traen puesto y a través de cómo se expresan, desaparecieron. Porque tú antes en la calle, para identificar a un rapero, para identificar a lo mejor a un dark, a un gótico, a un lolito, a un lo que sea, pues tenías que vestirte de cierta forma para poder tener esta identificación visual fácil, ¿no? Que en la actualidad no existe. ¿Por qué? Porque en la actualidad las redes sociales han venido a cubrir esta parte. Tú quieres buscar cualquiera de estos temas, pones un hashtag góticos y vas a encontrar a tu tribu urbana. Entonces, ya no es necesario esto. Y por eso, muchas veces, estos ejercicios, estas clases en donde ves a gente con un look muy, muy definido y que tú no entiendes, es que son atacados o es que son como, pues sí, no comprendidos y por lo tanto atacados. Entonces, mucho ojo antes de atacar algún concepto de moda. Hay que comprenderlo, hay que entender un poquito de dónde viene, un poquito estudiarlo. Y en eventos como estos, no siempre se le puede dar todo un gusto a todo el mundo. No siempre puede ser un espectáculo pop impresionante, no puede ser siempre algo súper rockero con ídolos. Y también, muchos de los grandes, grandes, grandes ídolos, la verdad es que ya están medio retirados y ya sin ganas de hacer cosas así de espectaculares, ¿no? Entonces, busquemos qué nos gusta en la moda, investiguemos un poquito de lo que no conocemos y seamos un poquito más abiertos a todo este tipo de cambios. Soy Ernesto Hernández, de FOPA, en Caribe Empresarial, la sección donde hablamos de moda y nos vemos pronto.